Hola, somos Jorge, Katy y Pepe, voluntarios de Rescue Life. ¿Quieres saber qué hacemos? Estamos preparando nuestra tercera misión a Ucrania, donde enseñaremos gratuitamente cómo aplicar correctamente los primeros auxilios y cómo suspender todo tipo de hemorragia masiva. ¿A quién? A personas como tú, como yo, civiles, de todas las edades, estudiantes de colegios, profesores y a sus padres. ¿Por qué? Porque viven en guerra y necesitan tener formaciones básicas para saber cómo sobrevivir. ¿Quieres ayudarnos? Aquí te dejo las formas de cómo puedes donar para apoyar nuestro proyecto. Te lo agradecemos de corazón, porque ellos lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.